Los hechos se dieron este domingo a eso de las 8 de la noche en el sector de Lollón. Según versiones de los dueños del local comercial, tres hombres armados ingresaron y encañonaron al dependiente y un cliente que se encontraba en ese momento. Los hombres lograron sustraer cerca de 160 mil colones entre los robados al local y al cliente, así como dos teléfonos celulares, botellas de licor y galletas. Tres tipos con textura gruesa, como de metro ochenta, eran altos los tres, entran y de una vez al mostrador, entra uno, el otro está cuidando y el tercero encañonaba a un cliente. Entran de una vez a la caja, se llevan todo el efectivo que había, se llevaron seis litros de alcohol, se llevaron unas galletas, se llevaron unos cigarros, se llevaron mi teléfono de personal, se llevaron también al cliente, lo despojaron del dinero que andaba, aproximadamente 90 mil dijo él, y el teléfono, y huyen del lugar. Los tres armados, las pistolas que yo vi eran de tipo revólver, color gris, cañón largo, y me pusieron una en la cabeza y la otra en la espalda, y el cliente a la otra en el suelo, en la espalda también. ¿Cuánto pasó desde que ellos ingresan hasta que salen? ¿Cuánto tiempo pasó? Como dos minutos, por ahí, tal vez un poquito más. Minutos más tarde ingresó una nueva alerta de asalto en el sector de los chiles. La fuerza pública se hizo presente y tras un despliegue policial lograron dar con un vehículo cuyas características coincidían con lo denunciado. Al llegar, los hombres huyeron y se metieron a una vivienda, desde la cual dispararon contra los oficiales. Frente al Super Cocori, ubican un vehículo con características similares, varias personas que lo abordan a la hora de la llegada de la policía al lugar. Algunas de estas personas salen huyendo del vehículo e ingresan a una de las casas, ahí del sector de Cocori, ahí que estaba inmediatamente cercana a donde estaba el vehículo. Los oficiales abordan al chofer y a un acompañante que se mantenía en el vehículo. Este se trata de un taxista pirata, un taxista informal. Y también, pues en ese momento, estar haciendo el abordaje al vehículo es que se dio desde la parte de la vivienda, se hicieron varias detonaciones que se realizaron, pues son también contra la policía que se encontraba allá en el lugar. Las autoridades se mantienen desarrollando una investigación con agentes del OIJ para determinar si se trata de una banda, pues los asaltos contra locales comerciales se han disparado en los últimos días. De momento, bueno, como te digo, lo estamos trabajando en conjunto con el OIJ, analizando lo demás, entonces, pues es una situación todavía que se está desarrollando en investigación. Sería pronto, pues para dar ya mayores detalles, ¿verdad? Sin embargo, pues sí se están realizando acciones para determinar, bueno, de cuánto abarca y qué tan grande, pues sea, si es la organización o la persona que lo esté realizando. Ante esto, las autoridades recomiendan a los comerciantes tomar medidas para evitar ser víctimas de robos. Sabemos que estos comercios trabajan hasta 9, 10 de la noche, que es cuando ya, después de las 6 de la tarde, hasta esa hora, es cuando se empiezan a cometer, ¿verdad? Mayormente ese tipo de asaltos, entonces, lo que hay que mantener más es como la expectativa sobre lo que sucede alrededor de nuestro negocio, sobre quién llega, qué vehículos, contar, pues con los dispositivos de seguridad que podamos adquirir también, ya que en algunos de estos casos, pues hemos notado, por ejemplo, cámaras de seguridad que están fuera de servicio, no están trabajando, entonces, pues obviamente cualquier dispositivo de seguridad que podamos adquirir, pues va a también ayudarnos y hacer mucho más fácil, pues una labor de este tipo. Y además, pues mantener la alerta y la vigilancia sobre lo que sucede, pues en nuestro entorno inmediato y lógicamente, ante cualquier situación de duda o de que parezca, pues sospechosa, anormal, inmediatamente dar alerta al 911 para nosotros poder desplazarnos y ojalá, pues prevenir cualquier situación de esta. A pesar de que se detuvo al chofer del vehículo, este quedó en libertad, pues no se pudo vincular con el asalto.